Es una situación que lamentablemente se dejó pasar mucho el tiempo. Yo creo que nunca debimos haber permitido que los carros hubieran ingresado al país de manera ilegal. Lamentablemente pues esto se dio y hoy estamos en la idea de poder a través de estos decomisos, creo que como ciudadana, más que todo ir regularizando y poniendo orden. Sabemos que muchas familias lo hicieron por tener una economía que pudiera funcionarles mejor, porque son carros más baratos y lamentablemente pues hoy se van a ver afectados sus intereses, pero creo que nadie podemos sustraernos a las circunstancias de gobernabilidad y de orden.